¿Tienes un router de la marca TP-Link modelo WR820N y no sabes cómo configurarlo? Quédate en este vídeo donde te vengo a enseñar todo lo que necesitas saber para ponerlo a funcionar en modo router. ¡Vamos con el vídeo! Antes de empezar debemos conocer que este modelo de router va a tener cuatro modos de operación. Puede funcionar como un router, como un extensor de rango repetidor, como un punto de acceso o access point y como un WISP. En este vídeo lo vamos a configurar en modo router. Recuerden que si quieren el resto de configuraciones lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo. Este modelo de router es ideal para lugares pequeños ya que por su tamaño y su capacidad puede cubrir pequeños lugares, lugares que no son tan grandes, que no tienen muchos paredes, muchos obstáculos. Si quieren cubrir lugares más grandes, casas o propiedades mucho más grandes le recomiendo que utilicen algún otro modelo más robusto, como los Archer C50, C80, que serían ideales para estos casos. Pero como para una casa pequeña, este router funciona muy bien, además que tiene varios modos de operación. Además tenemos que recordar que este modelo de router va a tener una característica que ya puede conectarse con la aplicación Tether de TP-Link, es decir, va a tener una conexión P2P. Vamos a empezar abriendo la cajita de nuestro router. Este router solo tiene una banda, es decir, solo trabaja 2.4 GHz, no trabaja a 5 GHz y en 2.4 GHz puede trabajar hasta 300 Mbps, como le indica su caja. Vamos a quitarle lo que es la protección. Vamos a ver todos los elementos que tenemos en el interior de nuestro producto. Vamos a retirar su protección. Y tenemos lo que es nuestro router, tenemos nuestras guías de instalación rápida, tenemos nuestro cable de red y tenemos nuestro cargador. Este router, como pueden observar, tiene sus antenas en la parte lateral, antenas a una banda. En la parte de abajo de nuestro producto vamos a tener una etiqueta donde nos indica el nombre por defecto de nuestra red Wi-Fi, así como su respectiva clave. En la parte trasera de nuestro router vamos a tener una entrada para nuestro cargador. Tenemos un puerto WAN, todos los puertos tienen el mismo color, el cual nos va a servir para configurarlo en modo router. Tenemos un puerto LAN y tenemos un puerto LAN 2, los cuales nos van a servir para conectar a Internet dispositivos mediante cable Ethernet. También tenemos lo que es un pulsador, el cual nos va a permitir restaurar a fábrica nuestro equipo. Si lo tenemos pulsado más de 5 minutos, los LED se apagan y se va a resetear nuestro router. Lo único que tenemos que hacer para configurarlo en modo router es conectarle su respectivo cargador. Vamos a conectarle nuestra toma eléctrica y vamos a conectar su cargador. Se van a encender los LED. Vamos a dejarlo ahí un momento. Antes de continuar con la configuración en nuestra PC, debemos recordar que todo router que tiene varios modos de operación, por defecto viene en el modo router. Esto quiere decir que basta que nosotros conectemos lo que es nuestro cable con la señal de Internet, nuestro equipo ya va a poder tener acceso a Internet. no tenemos que cambiarle el modo de operación en la configuración porque ya tiene por defecto el modo router. Si nosotros al puerto WAN, que es el primer puerto, le conectamos un cable, recuerden que el cable que yo utilizo en el escenario es un cable corto, el cable que viene en la caja, pero ustedes pueden utilizar un cable de hasta 100 metros de separación con su router principal. Recordar que el router que tenemos en nuestro escenario va a simular al router que tenemos en nuestra casa, negocio, oficina, es decir, al router que nos deja la empresa que nos dé el servicio de Internet. Vamos a conectar el otro extremo en alguno de los puertos LAN que tenga libre mi router. En este caso yo tengo todos los puertos libres, voy a utilizar el puerto 1. Todos los puertos son iguales, pueden utilizar cualquier puerto. Y basta que nosotros conectemos este cable y a nuestro equipo por defecto va a tener acceso a Internet. Lo único que tienen que hacer es revisar la etiqueta que tenemos en la parte de abajo, ver el nombre de nuestra red Wi-Fi y la clave, y ya nos podemos conectar. Pero nosotros vamos a querer configurar lo que es el nombre de nuestra red Wi-Fi y nuestra clave. Para poder personalizar estos datos, tenemos que configurarlo en nuestra PC, para lo cual momentáneamente vamos a desconectar este cable que trae la señal de Internet y al router solo le dejamos con su cargador. Luego que ya en nuestra PC terminemos de configurarlo, yo les voy a enseñar en qué momento vuelven a conectar el cable y van a notar que van a tener acceso a Internet. Al final del video también vamos a utilizar la aplicación TDRTP Link para enseñarles cómo poder gestionar su router, ver los dispositivos conectados, cambiar el nombre de la red Wi-Fi, la clave y algunos parámetros más que nos permite la aplicación P2P. Entonces, ahora sí podemos ir a nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer es irnos al ícono de nuestra red Wi-Fi que se encuentra en la parte inferior derecha de nuestra PC y vamos a buscar la red que dice TP-Link-360C para confirmar que esa es la red Wi-Fi por defecto. Pueden revisar la etiqueta que se encuentra en la parte de abajo de nuestro producto al igual que la respectiva contraseña por defecto. Le vamos a dar en conectar y en la etiqueta me indica que la contraseña es 29853250. Verificamos que todo esté correcto y le damos en siguiente. Recuerden que todo router que tiene varios modos de operación, es decir que es multimodo, por defecto viene en el modo router. Como en este video lo vamos a configurar en modo router, esto quiere decir que no hace falta cambiar el modo de operación, simplemente tenemos que configurar o personalizar el nombre de nuestra red Wi-Fi así como la contraseña de nuestra nueva red Wi-Fi. Tenemos que esperar que se termine de establecer la conexión para poder realizar este proceso. Muy bien, como pueden ver ya está conectado, me parece que estamos sin internet, esto es porque aún no lo configuramos y que tenemos una conexión segura. Nos dirigimos a la barra de direcciones y vamos a escribir la dirección tp-link-wifi.net Vamos a esperar que se cargue y como pueden observar me aparece ya la interfaz de mi router. Si tal vez no les aparece con esta opción, pueden ingresar a la dirección IP por defecto 192.168.0.1. Pueden observar que también me ingresó y si alguna de estas dos no les funciona, podrían intentar con 192.168.1.1 y ustedes van a ver con cuál de estas opciones va a ingresar a la interfaz de configuración. Les va a solicitar que ingresen una nueva contraseña para su router. Como es un router de prueba, yo siempre utilizo la contraseña admin123, pero ustedes pueden personalizar su propia clave. Esta clave es la contraseña para ingresar a la configuración del router. No confundirse con la contraseña de la red wifi. Vamos a darle en comencemos. De esta forma va a ingresar ya al menú de configuración. Si nosotros no estamos seguros en qué modo de operación se encuentra, podemos subir a la opción que nos dice cambiar de modo y pueden observar que nos aparecen los cuatro modos de operación y por defecto ya viene en el modo router. Si nos fijamos en el diagrama, nos indica que simplemente debemos conectar un cable con la señal de internet a nuestro puerto azul, también conocido como puerto WAN, y de esta forma vamos a tener ya acceso a internet. Nuestro nuevo router WR820N va a generar una red wifi para que se puedan conectar dispositivos mediante la red inalámbrica o también dispositivos mediante cable. Entonces simplemente le vamos a dar en OK. Vamos a empezar la configuración. Nos va a aparecer la zona horaria. Voy a seleccionar mi zona horaria, que en este caso es GT o UTC-05 Bogotá-Lima y le vamos a dar en siguiente. Os recuerden que simplemente está conectado a nuestro router, el cargador, no tenemos conectado ningún cable aún. Yo les voy a enseñar ya cuando terminemos de personalizar las redes wifi en qué momento conectamos el cable al puerto azul. En este momento simplemente vamos a trabajar con el cargador y nada más. Aquí me indica que el puerto de internet está desconectado, tal como les acabé de mencionar. Le vamos a dar en omitir y viene la parte más importante donde es personalizar el nombre de la red. Yo voy a escribir el nombre router 2.4G. También podemos ocultar la red, pero ese es otro tema. Vamos a personalizar nuestra contraseña. Como es un router de prueba, yo siempre utilizo la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a darle en siguiente. Ustedes van a colocar su propio nombre para la red wifi y su propia contraseña. Le damos en siguiente, nos aparece un cuadro de resumen donde me indica el nombre que voy a colocarle a la red como la contraseña. Y le doy en siguiente. El modo router o la configuración en modo router es la más sencilla, ya que simplemente debemos personalizar la red y la contraseña wifi. Vamos a esperar que termine de conectar. Me dice que los valores inalámbricos han sido cambiados. Vamos a nuestras redes wifi. Vamos a apagar las redes. Vamos a volverlas a encender para que se refresque. Y vamos a buscar el nombre de la red que acabamos de personalizar. En mi caso, router 2.4 GHz. Ustedes van a buscar el nombre de su red que acabaron de crear. Y van a ingresar su contraseña. En mi caso, del 1 al 8. Y vamos a conectarnos. Vamos a terminar de conectarnos. Pero aún no vamos a tener acceso a internet ya que aún no conectamos ningún cable. Vamos a esperar que se termine de conectar para ya poder conectar en la entrada del puerto WAN nuestro cable con la señal de internet. Simplemente tenemos que esperar un poco que se termine de conectar. Recuerden que adicional, cuando ya terminemos de configurar y ya tengamos acceso a internet, si nosotros intentamos ingresar con TP-Link Wi-Fi o con la dirección IP por defecto, ya no vamos a poder ingresar este menú de configuración. Esto se debe a que en el router que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet va a darle una nueva dirección IP a mi equipo y se van a anular ya estas direcciones por defecto. Y si nosotros queremos ingresar, tenemos que averiguar cuál es la nueva dirección IP. Este es un tema un poquito más complicado ya que tenemos que descargarnos una aplicación en nuestro teléfono, escanear las redes, ver la nueva IP. Para lo cual, como solución, les vamos a enseñar a utilizar la aplicación Tether de TP-Link en la cual simplemente con una aplicación vamos a poder cambiar parámetros como el nombre de la red Wi-Fi o la contraseña de manera sumamente sencilla. Ok. Vamos a revisar si hace conecto. Miren, ya estoy conectado. Ahora viene la parte importante que es conectar el cable a nuestro puerto WAN. Vamos a leer en nuestro equipo el puerto que diga WAN, que es el puerto que está junto al conector de nuestro cargador. Ya lo he conectado y vamos a esperar un momento a que nos detecte la señal de Internet. Solo tenemos que esperar un poco. Para ello, vamos a apagar nuevamente nuestras redes Wi-Fi, lo vamos a volver a encender y nos vamos a conectar nuevamente a nuestra red. Como pueden observar, ya no me aparece sin Internet, sino me aparece conectar y conexión segura. Esto quiere decir que ya tenemos acceso a Internet. Esto se debe a que ya conectamos nuestro cable con la señal de Internet. Le vamos a dar en conectado y miren, ya me aparece felicidades. Vamos a darle en terminar y listo. La configuración ha sido exitosa. Este es el cuadro de resumen de cómo está nuestra conexión. Si abrimos una nueva página, voy a abrir por ejemplo TP-Link vamos a abrir cualquier página. Miren, ya podemos navegar por Internet sin ningún problema. Como pueden observar, el proceso es muy sencillo. Ahora lo único que vamos a hacer es enseñarles cómo vamos a manejar la aplicación Tether de TP-Link. Nos vamos a dirigir a nuestro móvil, vamos a irnos a nuestra tienda de aplicaciones, vamos a buscar la aplicación que dice TP-Link Tether, vamos a descargar, vamos a instalar la aplicación y la vamos a abrir. Pero antes, vamos a verificar en nuestras redes Wi-Fi que estemos conectados a nuestra nueva red. En mi caso, router 2.4 GHz. Ustedes buscan el nombre de su red Wi-Fi, de su nueva red Wi-Fi y se van a conectar. Coloco mi contraseña y voy a esperar que se conecte. Listo, ya se ha conectado. Regreso a mi aplicación. Al abrir la aplicación, ustedes deben registrarse, van a ingresar lo que es una dirección de correo electrónico, van a ingresar una contraseña, repiten la contraseña, aceptan los términos y condiciones y le dan en registrar. De inmediato, les va a llegar un link a su correo en el cual, al abrirlo, les va a aparecer un link donde ustedes van a activar su cuenta. Una vez han activado su cuenta, le van a dar en iniciar sesión y ya podrán ingresar con su usuario y contraseña. Cuando ya estén en la aplicación, se van a mis dispositivos y va a aparecerles todos los dispositivos que tengan la opción de P2P de TP-Link. Pueden observar que me aparece mi router WR820N. Si pulso sobre el router, puedo ver todos los clientes que están conectados. En la parte de Wi-Fi, puedo observar el nombre de mi red Wi-Fi como mi contraseña. Ustedes pueden cambiar el nombre de su red Wi-Fi, cambiar la contraseña y en la parte superior le pueden dar en guardar. De esta forma, pueden cambiar fácilmente y de forma remota su usuario y su contraseña de su red Wi-Fi sin necesidad de estar ingresando en la interfaz de nuestro navegador. Como pueden observar, es un proceso muy sencillo. Recuerden que si tienen dudas, lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dar like y suscribirse y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!